La mujer que tengo ahora Se me está volviendo loca Quisiera que yo le compre Un mono como mascota Ella quiere que le compre Un mono como mascota Ahora ya estoy sufriendo Y está bueno que me pase Ahora ya estoy sufriendo Y está bueno que me pase El mono hace en la casa Todo lo que ella me hace El mono quisiera hacer Todo lo que ella me hace A él no le gusta el agua Quien lo descubrió fui yo A él no le gusta el agua Quien lo descubrió fui yo Mi mujer se fue a bañar Y el mono se le volvió Mi mujer se fue a bañar Y el mono se le volvió Si ella quiere un cafecito El mono quiere también Y si se pone una ropa La misma quisiera él Si me pone la comida El mono quiere comer Y si ella se va a bañar En esa no entra él Se la bate la cara y el mono no Se la bate la cara y el mono no Se la bate la cara y el mono no Se la bate la cara y el mono no Se la bate la cara y el mono no Se la bate la cara y el mono no Se la bate la cara y el mono no Se la bate la cara y el mono no Y el frente de mi casa está lleno de hombres feos Porque a mi mujer le gustan los monos ¡Qué moneriela de este! Compadre, yo estoy celoso, aconseje mi mujer Si ya me preparo un trago, el mono quiere beber Si llego de trabajar y me siento muy cansado Si llego de trabajar y me siento muy cansado Cuando me voy a acostar, el mono ya está en mi lado Y lo que yo no soporto, cuando hay ello discutimos Cuando hay ello discutimos, el mono se mete al medio Y quiere pelear conmigo El mono se mete al medio y quiere pelear conmigo El abaste la cara y el mono no El abaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Mono, no baile así, que aquí hay niña Ahora tiene ese mono, un monopolio en mi casa Mono, no te reíndes de ahí, que esa vaina duele ¿Y de dónde? Del cordel, del cordel, criatura Te lavaste la cara y el mono no 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 Se quedó el mono con la cara sucia.